La Fiscalía General del Estado, en operativo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca detuvo y presentó ante un juzgado de control alias El Molotov, identificado como presunto objetivo principal del cartel Jalisco Nueva Generación. El hombre es probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de M. E. L. S., cometido en agosto de 2016 en la región de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con el reporte del AFGEO. No obstante, de acuerdo con la SPO, el Molotov está bajo investigación, pues podría tratarse de un objetivo prioritario, ya que hay indicios de su probable participación en actividades ilícitas como líder de una organización criminal que opera en la Cuenca del Papaloapan. El probable responsable fue aprehendido en un filtro de seguridad realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Municipal de San Bautista Tuxtepec y de la Agencia Estatal de Investigaciones, señaló en un comunicado. Las autoridades le marcaron el alto cuando el ahora detenido viajaba a bordo de un vehículo, pero trató de evadir el filtro de seguridad, motivo por el cual le dieron alcance, dijeron las autoridades. Posteriormente, al realizar la revisión de la unidad y al solicitar su identificación, se verificó que contaba con una orden de aprehensión girada en su contra, la número 250, por lo que de inmediato fue detenido y presentado ante la autoridad que lo requirió. La Vicefiscalía Regional de la Cuenca presentó al imputado ante el juzgado de control, y señaló que su situación jurídica se resolverá en las próximas horas.